El gallo de la madrugada justo los despertaba pasaban las seis y al final de cada mañana deshacían la cama dejando la piel y en ese momento el mundo era de ellos El que nunca usaba anteojos se ilustraba los ojos al mirarla Ella con su cara lavada casi siempre descalza mujer natural y en ese momento se acabó de todo A la luna llega a tu A la luna llega a tu Habitaba en ese planeta donde todo da vuelta justamente al revés Donde no se usan maletas y que todo comienza a la cuenta de tres Y en ese momento se acabó de todo A la luna llega a tu A la luna llega a tu te los ve pasar, desde tierra, el tren partirá a la luna, con destino la luna, por algún tiempo, y en ese momento, saca un momento, a la luna y en el cruz, a la luna y en el cruz, a la luna y en el cruz. Música 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 Música